¡Suscríbete! Iba a empatar, iba a empatar con el tanto de Mancilla y Mancilla, la figura del partido, lo ganó. 2 a 1 la victoria de Brown de Adrogué. ...que le aplica el golpe de Sebastián Ferreira a Ábalos y por ese motivo el penal de Jacobo Mancilla termina haciendo gol, ya ganaba. 2 a 0. Me parece que va a ser la zurda de Jacobo. ¡Mancilla! Pasa muy bien Caneo, qué linda bola para que venga Mancilla. Acá está Mancilla, le pega, le da Mancilla el gol. ¡Gol! Caneo, Carle, viene por adentro Cauterucho, buena la pelota, picó, Bertolica se quedaba. Mancilla, gol. ¡Gol! Solo para girar Mancilla, espera por el medio Cauterucho, Mancilla que amaga, remata al arco, ¡qué golazo! ¡Gol! ...durdo Mancilla con la clase de los cracks, de los que llevan esa pierna. ... ... ...